Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar, donde quiera que estés y con quien quiera que estés. El día de hoy te comparto cinco tipos de mujeres que es importante evitar. Ponte muy abusado, mucho muy abusado. La número uno, la chica que te ilusiona y luego te bota. La chica que te da alas y luego te las corta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquella chica que te enamoró, que te ilusionó, que realmente la sentiste motivada contigo, que te mandaba mensajitos de amor, de cariño, que aceptaba todas tus invitaciones, que te hacía sentir especial, que te hacía sentir querido, amado, aceptado, valorado, en fin, todo lo más hermoso del mundo y que claramente no era invención tuya. O sea, que verdaderamente lo sentiste así en cada momento. O sea, que sentías que había tal compenetración con esta chica, que te sentías increíble, que sentías que era una conexión tan mágica, tan maravillosa. Y de repente cuando llegó el momento en que dijiste, bueno, yo creo que vamos a dar el siguiente paso, que es importante llevar esta relación a otro nivel. Te animas, te armas de valor, por así que te le declaras, le pides que esté contigo en algo más serio, en algo ya más formal, porque te sentiste tan bien con ella y tan bien correspondido. Te sentiste un hombre verdaderamente correspondido y llegó ese momento y en ese momento ella te dice, no, 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 a ver, espérame. No, o sea, te rechaza y tú te quedas así como que, blup, o sea, pero ¿qué pasó? Y aparte de todo te dice, no, 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 esas fueron ideas tuyas. Tú te ilusionaste. No, 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 yo no di pie a que estas cosas sucedieran. O sea, te lo va a decir así, tú te quedas como que, no, realmente no entiendo. Este tipo de mujer que ilusiona y después te bota, que te da alas y luego te las corta, hay que evitarla. Mucho cuidado con estas chicas, porque con este tipo de chicas, las chicas que, por ejemplo, que son así, que quieren demasiada atención de ti, pero que a la mera hora demuestran que no están ahí realmente contigo y para ti. Se ha hecho un estudio donde se ha demostrado que este tipo de comportamientos de estas chicas tienden a ser, tienden a tener un trastorno, lo que se dice, narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son las chicas que necesitan una gran dosis de atención de tu parte, una gran dosis de cariño, de amabilidad, de que tú estés ahí con ellas, de que tú les hagas ver que para ti son súper importantes, o sea, que para ti importan muchísimo, pero que tienen esa tremenda necesidad y esa tremenda obsesión por eso, por sentir esa atención y ese cariño por ti y que a la mera hora ya agarran y te botan y te dicen adiós, o sea, y que carecen de empatía, son las personas que han desarrollado este tipo de trastorno narcisista. Así que, ojo, mucho cuidado. Número dos. La mujer que no, no tiene tiempo para ti. Que te da todas las excusas habidas y por haber. Que nunca tiene tiempo para ti. Bueno, aquí también tienes que evaluar algo. Porque, en realidad, puede haber una mujer que en un momento dado te diga que no tiene tiempo, que está ocupada y que verdaderamente sí está ocupada. Sí, así que mucho ojo. O sea, puede ser que una vez te diga no, no puedo salir porque, ¿qué crees? Tengo muchísimo trabajo, tengo mucho que estudiar, tengo esto, tengo el otro, o sea, todos sus compromisos habidos y por haber y que no le da el tiempo. O sea, que por esta ocasión no puede salir contigo. Bueno, pasa, entiendes, o sea, es correcto. Pero aquí tienes que evaluar muchas cosas, muchas cosas, porque si ya la notas diferente y ya su tiempo ya no es el que, el que fue en un principio, es decir, o sea, tienes que valorar realmente, o sea, tú no puedes, digamos, evaluar este aspecto desde un principio en la relación, sino más bien lo tienes que valorar, o sea, evaluar en un momento dado en que tú ya viste que las cosas ya avanzaron un poco más. Así que antes de, de que te sulfures, antes de que te pongas así, o sea, antes de que digas, no, o sea, que te pongas como loco casi, antes de eso, evalúa estas cosas que yo te voy a decir. Número uno, si anteriormente esta chica tenía tiempo para ti, estaba disponible para ti, salía contigo y con gusto, o sea, tuviste varias salidas contigo, o sea, perdón, tuvo varias salidas esta chica contigo, o sea, tuviste varias salidas con ella, ella aceptó con muchísimo gusto, con mucho agrado, con entusiasmo, la notaste entusiasmada al principio y de repente ya te empieza a poner excusas, bueno, ojo, esto es un foco rojo para ponerlo como una alerta de atención. Ahora, si supongamos que te dice que está ocupada, pero no te da, o sea, no te da razones por las cuales está ocupada, nada más te dice, no, ¿sabes qué? Lástima, no, no, no puedo, o sea, pero no te dice más allá de eso, no te da una explicación más lógica, ojo también, o sea, este, obviamente, entra de, de, dentro de los, los, puntos, ¿no? O por ejemplo, que ya no te escribe como antes, que ya te escribe mucho menos, que cambió en su modo de comportarse contigo porque antes sí se la vivía respondiéndote los mensajes y sí, y además, tú veías que también te buscaba, que también ella era la que te escribía, entonces, ojo también, ver este detalle. O por ejemplo, que, que esta chica realmente ya ves, notas, que ya no está ahí para ti como antes, cuando más necesitas de su apoyo. O sea, todos esos, estos puntos tienes que valorarlos, eso quiere decir que realmente al día de hoy, en pocas y sencillas palabras, ya no tiene tiempo para ti. Entonces, este tipo de chicas que, que de repente dan todo y de repente ya te dejan con ese vacío, con esa sensación de qué sucedió aquí, hay que evitar este segundo tipo de chica. La número tres, la mujer que es tóxica. En la vida, escúchame bien lo que te voy a decir, en la vida no vas a poder lograr una relación bonita, sana, estable, duradera y feliz con una mujer que es tóxica. ¿A qué me refiero con esto de que sea tóxica? Bueno, si es una mujer que, por ejemplo, te pide que no seas celoso, o sea, se siente como incómoda porque te considera casi casi que un hombre celoso, pero de repente ella muestra justamente ese, o sea, esos celos. Al principio te critica porque dice que eres muy celoso, pero de repente ella también se comporta como una celosa y desquiciada además porque si sales con ella y que de repente te vas al baño y dejaste por ahí tu celular y que se puso hasta a revisar tus conversaciones o que te echa la culpa de todo, que te culpa por todo para ella justificarse y ella quedar bien o que este, o sea, este tipo de comportamientos que de repente te hace quedar como el malo del cuento, como el malo de la película, como que el que tú eres el malo, como que el que tú siempre haces las cosas mal, el que no, este, y te hace, te hace sentir, o sea, de esa manera, eso lo hace para justificarse ella y para siempre sentir que ella está bien, que ella tiene la razón en todo. Entonces, este tipo de comportamientos son tóxicos, aquella mujer que se la vive quejándose por todo, así por todo, que se queja, que es, que tiene un, o sea, una vibra tan negativa que todo el tiempo está quejándose y hablando mal de todo mundo, este, criticando en exceso, voy de acuerdo que a lo mejor algo que no nos parece bien lo comentemos y digamos, no, esto no me pareció y esto no estuvo bien, pero ya hay un exceso en ella, en este tipo de actitudes y de comportamientos que son, tienden a, a todo el tiempo la queja, tienden a ser negativos todo el tiempo, entonces, también, o sea, esto, que busca motivos así, sin más, por pelearse, o sea, para pelearse, que, que, que trata de encontrar todo el tiempo razones y motivos para buscar el pleito, entonces, estos son comportamientos de una persona tóxica, así que, evita una mujer así, la siguiente, aquella mujer que se quedó tan enamorada, tan ilusionada por su ex y que todavía al día de hoy no ha logrado superarlo, aquella mujer que al principio te abrió las puertas de su vida, de su mundo, de su corazón para que tú entraras en él, o sea, en su mundo, en su corazón, que, que al principio se portó súper linda, que estuvo muy dispuesta a estar contigo, a salir contigo, a aceptarte tus invitaciones para salir, y de repente te diste cuenta que en efecto había por ahí un hombre, o sea, un ex que no había podido superar a su ex, que a lo mejor inclusive te lo llega a comentar abiertamente, o que al principio cuando saliste con ella te lo llega a comentar, por eso ten mucho cuidado y fíjate, presta mucha atención en todas esas conversaciones, si ella se expresa de su ex como como un poquito todavía así como que con ganas de regresar con él, o sea, que se quedó como enganchada con ese ex y que le gustaría regresar con él, ten mucho cuidado, porque que va a pasar que si entonces ella se siente todavía muy enamorada de su ex pues te va a utilizar a ti, te va a utilizar a ti para darle celos a su ex o para sentir un poquito de cariño, para sentirse querida, porque pues para suplir ese cariño que su ex le dejó ese vacío que su que su expareja le dejó, así que bueno, ten mucho cuidado y es otro tipo de mujer que debes de evitar. Y la número cinco, aquella mujer que no aprecia, que no reconoce y que no agradece todo lo que tú has hecho por ella, que si le has dado apoyo, que si has estado ahí siempre al pendiente de ella, que si le diste flores, que si sabías que le gustaban los pasteles de así, que llegaste con un pastel así, en fin, que si sabías que le gustaba tal cosa y tú llegaste y te portaste súper detallista con ella y hiciste algún gesto de amor, de cariño hacia ella y que sabías, sabías perfectamente bien que lo estabas haciendo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque francamente pues querías estar con ella y querías mostrarle de alguna manera que la querías y que te importaba, pero ella no lo reconoció, no lo agradeció, no lo aprecia, no hace algo por mostrarte que verdaderamente se siente feliz con lo que tú haces por ella. Así que bueno, estas son las cinco mujeres que te recomiendo que evites para una relación, no te convienen para una relación y bueno, también trata de poner un foco de observación en estas actitudes que yo te acabo de decir en este tipo de mujeres para que tú también no caigas en convertirte en un hombre así, con algo, con este tipo de comportamientos porque bueno, ya sabes que evidentemente pues van a producir consecuencias y qué tipo de consecuencias negativas. Si el video te gustó te invito a dar like, te invito a suscribirte a Luz en el Alma si aún no lo has hecho, déjame aquí tus comentarios, si te gustaría tomar una consulta personalizada conmigo envíame un WhatsApp, aquí en la descripción vas a poder tener acceso a mis redes sociales y a mi número para que me envíes un WhatsApp y puedas informarte sobre las consultas todo lo mejor para ti, recuerda sonreír, recuerda ser muy feliz y recuerda que eres súper valioso, eres un hombre mucho, muy valioso. Bye. ¡Gracias!